¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Oye, pues sí que está interesante este documental de la 2 Pero... ¿Qué demonios? ¿Quién es ahora? A ver... Ja, 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 ja... Tawa, 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 Tawa... ¿Pero quién eres tú? ¿Qué demonios? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Sí, ¿Tú quién eres? Ve aquí, ve aquí... ¿Quién sabes quién soy? Pues claro, ¿qué haces tocándome aquí a la puerta? No te muevas, no te muevas, no te muevas... ¿Cómo que no me muevas? ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro tema Para proteger el mundo de la balasación Para proteger el mundo de una sola nación Adolfito... Y ya está, porque mi hermano se ha ido Ah, o sea, ¿Tú eres Adolfito? Sí Ah, tú eres entonces el hermano del niño pesado este que está aquí frente, ¿no? No le digas de las cosas, no es pesado ¿Cómo que no? Una vez, el chaval es un poco intenso, pero no es pesado Pues yo creo que sí, es muy pesado Menos mal que has venido tú Oye, tú no serás como tu hermano, ¿no? Tú serás más tranquilito y esas cosas, ¿no? Por supuesto que sí Ah, qué bonito es el cielo Ah, no, no es el cielo Bueno, realmente no sé si vamos a ir al cielo Simplemente es una culpa superior que nos ocupa Y que puede depresionarse de diferentes formas a nuestros ojos A lo mejor de diferentes formas no es azul sino que es Madon Y todos nosotros estamos equivocados Pero qué demonios, pero si de aquí no se ve el cielo El cielo está aquí afuera Y por cierto es de noche Bueno, bueno, eso es una incongruencia de la vida El mundo es diferente de diferentes formas Mira, y encima se ha puesto a llover O sea, yo creo que es que no puedes estar aquí con nosotros, ¿eh, Adolfito? Por cierto, ¿a qué haces despierto a estas horas de la noche, eh? Que ahora la tele, pues, es un poco mala, ¿vale? Pues no, que me he despertado para ir a mear Porque vamos, los niños tenemos que mear Los niños tenemos la vejiga con tamaño de una canica Entonces digo Guau, chaval, tranquilito Voy al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño Y dices, uy, pero ¿dónde está mi hermano? Porque obviamente lo vimos conjuntamente Y digo, no está, y me ha dejado esta carta O sea, que te ha dejado una carta Pero tu hermano sabe escribir Pero ¿cuántos años tiene tu hermano? No sé Vale, a ver, déjame la carta A ver, déjame la carta Pero ¿sabes leer tú? Si, si, siéntate Siéntate A ver, a ver, cuéntame A ver, ¿qué dice esa carta? Pero, deja de ponerte encima de los cuentos Algo... No, 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 saberá Durad, ni, no, ya, tona Dame eso, anda No, no, yo creo que no sabe todavía leer, pobrecito A ver Vale, carta de Bebeca Dice Hola hermano, soy Bebeca Tu hermanito Ya no te aguanto más Así que me voy de casa para siempre Eres el peor hermano que he tenido nunca Eres popó de camello No me he escondido en el edificio, ¿vale? Vale, pues esto es lo que ponen ¿Qué le has hecho al pobre Bebeca para que esté así? No, 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 no queda la carta Toma el sobre ¿Qué? ¿Y esto qué tiene? Esto no tiene nada ¿Está vacío? ¿Sabes qué tiene eso? ¿Qué tiene? Tu dignidad Fuera de mi casa Venga, estúpido niño A buscar a tu hermano Venga, no me han hecho daño Déjame a mí aquí con mi documental de las dos Venga Pero que te vayas fuera de mi casa Fuera de mi casa Va a tener que llamar a tus papás, ¿eh? Pues nada Me voy a buscar a tu papá No tengo padre, soy huérfano ¿Cómo que eres huérfano? Eso me tira Hola Sí, porque soy Soy Tengo un hermano Y vivo en un huerto Soy huérfano Hola No abren, ¿eh? Pero... a ver Oye, porque no estoy de puesta de tu casa ¿Qué pasa? ¿Que te quieren entrar? Es más personas, ¿eh? No va a venir nadie aquí a este edificio ¿Tú crees que alguien va a venir aquí atrás a robarme? Ya lo que pasaba Con esa cara de tonto que tiene, pues pasa que no A ver, compañero A ver, ¿cómo te lo cuento Adolfito? Eh... bueno, el otro día estaba hablando con tu hermano Y me dijo que había matado a... ¡El otro día! ¿Cómo que? ¿Qué? ¿De noche está lloviendo? Te dije antes ¡Ah! ¡Sí! Bueno, a ver Como te estaba diciendo Me dijo Bebeca que había matado a su padre O sea, a tu padre ¿Es su verdad? ¿O es mentira? ¿Qué? No sé No sé, yo soy más pequeño que mi hermano Vale, pero... ¿Y tu hermano entonces dónde puede estar? Si no está en tu casa Porque no abre la puerta ¿Dónde está? Achilipú, apú, apú, achilipú ¿Qué haces? Apú Pero no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Quieres dar un paseo conmigo? ¿Quieres dar un paseo contigo? No tengo tiempo ahora para perder Quiero estar viendo la tele ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo que? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Pero no deberíamos buscar a tu hermano? ¡Que te calles! Mira, todos estos libros, mira Aquí tengo el libro Troll Aquí el libro Troll Aquí el libro Troll Aquí tengo Sueños del Fuego y Acedo Y aquí tengo el libro de Lodis Que es el libro de... Bueno, no lo voy a decir el nombre Oye, tú no estás escuchando... Estás escuchando ruido por aquí, ¿no? No sé, eh A lo mejor son los niños que tengo encedados ¿Qué demonios? Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí No, 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 atrás, atrás, atrás Yo me voy para abajo No, yo me voy para abajo Yo paso Que niños encerrados Espera, espera, espera Yo me voy, yo me voy Que no me puede ser cansadito Que no me puede ser cansadito Que no me puede ser cansadito Me voy, me voy fuera de este edificio A tomar el aire A ver Oh, demonios, que está lloviendo Vaya, por Dios Pues nada Cerramos la puerta Ay, Dios mío Vaya, por Dios Tenía que llover precisamente No, por favor No, 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 no Pero ¿qué demonios? ¿Qué hago aquí sentado Y comiendo galletas? Pues ya está, por supuesto Comiendo galletas Tranquilito, sosegado, relajado Yo me voy de aquí No, 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 no Con este niño nunca más No, 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 no Me voy, me voy No, 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 no Déjame salir Déjame salir Que no me digas que salió Que llamo a la policía Pues llámalo, soy un niño Soy un niño Me protege del niño Si quiero te jodo la vida ¿Puedo salir por aquí? No, no puedo, demonios Oye, mira, ahí arriba ¿Eso de ahí es un burro volando? ¿Dónde hay un burrito? ¡Ahora corre, corre, corre! ¡Oye, oye! ¡Ayuda, ayuda! No vale, me has engañado ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Este niño da muy mal rollo, capaz que ha matado a su hermano ¡Por favor, Germán! ¡Germán! ¡Ábreme la puerta, Germán! ¡Germán! ¡Pero bueno! ¡Que escala la gente! ¡Hala! ¡Eso me mando a ver! ¡Papá Manuel! ¡Soy Alfredo, presidente de la comunidad! ¡Hala! ¡Papá Manuel se llama Alfredo! Señor presidente, por favor, no le hagas el caso a este niño Da muy mal rollo, o sea, yo no sé qué cosas Siento, 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 te voy a pedir cositas No, 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 no te sientes No te sientes, por favor Sí, sientas, sientas Quedo un brón Quedo, quiero un barbie Quedo también un muñeco Quedo también un transforme Pero que él no es Papá Manuel Él es Alfredo, es presidente de la comunidad Pero si va de dos ojo y tiene papas No, 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 no Porque lleva un look actual y moderno Sí, bueno, sí, sí Tienes un viejo adhes Y tú con el fular Porque... A ver, eh... A ver, chicos, por favor Vamos a la importancia de ver Este niño da muy mal rollo, ¿vale? Señor presidente Yo no sé de dónde ha salido La primera vez que lo veo En todos estos días que llevo aquí viviendo Y resulta que el hermano El otro niño que incordia Básicamente, pues ha desaparecido Y lo estábamos buscando No estará en su casa Por curiosidad ¿Qué ha desaparecido? Sí, está por ahí escondido A ver, le ha dejado una carta al hermano Pero hasta ahí llegamos Mira, 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 mira Miradme, miradme, miradme todo Mira, mira Spider-Man Es... Uy Es... Aquí metido Aquí metido Cuidado, cuidado, cuidado Aquí metido Metido, metido ¡Uuuh! ¡Ay! Madre mía, este niño es un poco... ¿Estás bien? Adolfito 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 Levanta, por favor Adolfito Si los niños son de goma Es goma, los niños son de goma A ver, a ver, chicos A ver, ya que estamos ahora Aquí tres cabezas pesantes Bueno, eh... Dos y un cuarto Eh... ¿Dónde puede esconderse este niño? Efectivamente ¿Dónde se puede esconder este niño? O sea, en mi casa sí que no está ¿En qué soy el caso? En este caso, en este caso, en este caso Eh, en esta casa... Pero bueno, pero bueno ¡Ah, es un pedito! ¡Es un pedito! ¡Está un pedito! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! Está durmiendo Adolfito 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 No hagas ruido Que está la señora Está la señora del presidente ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Corre! Yo me voy de aquí Da muy mal rollo La vieja bruja esta No, cariño, estos dos vecinos que han tenido un problema Voy a ayudarlos, ¿vale? Y luego vengo a... Oye, oye Yo estoy aquí varios días, ¿por qué no has movido las cajas? Porque tengo que traer al conserje este que encima está detenido No sé si lo sabía Y ahora hasta que no vuelva, pues no me puede ayudar Ah, pues no pasa nada, yo puedo hacer de conserje Yo puedo hacer de muchas... Están llamando ¿Qué vas a hacer, conserje? Ah, tienes... Hola El Velvet El Velvet, esto es un caso para... ¿Para quién? Vaya por Dios Alfredo Alfredo, ¿qué? Alfredo Watson Ah, pues yo... Yo me voy a ver el documental que es más interesante Pero bueno Vaya por Dios Yo no sé qué pasa aquí en este edificio pero todos están colgados de la cabeza Pues, pues, escucha, escucha, escucha ¿Sabes? Alfredo Watson, yo soy... Yo no sé quién está peor de la cabeza, la verdad. Yo creo que me voy a ir con la señora que vive debajo. Bueno, aquí soy Alfredito y Adolfito FBI. ¿Ah, qué moda mucho? Operaciones especiales. Operaciones especiales. A ver, voy a preguntar dónde hay un geriátrico, a ver si puedo ayudar. No, 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 pero espera, espera, espera. ¿Cómo vas a hacerte un investigador si eres el que ha perdido tu hermano? Señora, señora, ábrame la puerta. Señora, señora, señora. Pero que no, que se fue a llevar a la hostia. Señora, ábrame la puerta, señora. A ver, cabrón, yo, hombre. Pero qué jadeo es este, qué jadeo es este. Ulza, cariño, venimos vecinos a dar una visita. Oh, visita. Hola, buenas noches. Yo soy Elbe Catado, soy el vecino del segundo piso allá, enfrente, arriba. Oh, hola, Elbe, yo soy la mujer del presidente de la comunidad. Ah, es usted la que estaba pegando gritos antes como una loca. Básicamente, ¿no? Sí, eso pasa por despertarme de mi fiesta. Estamos en un mundo pago con tranquilo. ¿Pero qué fiesta, si es de noche? Mi fiesta de la noche. Ah, bueno, vale. ¿Es que tiene fiesta de día y fiesta de noche? A ver. Es como unos zopardos ahora en inglés. Señora, ¿usted sabía que su marido es detective o algo así? En sus tiempos libres. Ya está muy viejo para esto. Vale, a ver, pues entonces, a ver, necesito vuestra ayuda, ¿vale? Para los dos. Es que necesito, ¿vale? Que intentéis... Aquí está, adocito, ese de ahí. Operaciones especiales. Bueno, vale. Agente C203, porque por eso de más tres y todo. Pero niño, ¿qué estás haciendo? Es hora de dormir. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Peñadora, ¿por qué quieres que te están ganando? ¡Pero, ahora, ahora! No, 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 no. A ver, señor Alfredo, usted que es un experto detective, necesito que usted me diga, ¿vale? Por favor, de verdad, por favor, ¿dónde puede estar escondido el maldito niño? Porque es que, no sé, ¿dónde puede estar este pedazo de edificio, la verdad? ¿Cómo lo ves? Hombre, lo suyo sería mirar en el último sitio que se lo ha visto. Ah, vale. Entonces deberíamos ir a su casa, ¿no cree? Porque es que yo no lo he visto en ningún lado. Vale, 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 vale. Tengo una idea, tengo una idea. A ver, adocito. ¿Se puede saber por qué me cierran la puerta? Este niño se ha quedado aquí. ¿Quieres una dona glaciada para despertarte? Oye, yo también quiero de eso. ¿Eso tiene buena pinta? Ya, no, no tienes. Ya os voy a tratar de galletas, tranquilo, vecino. A ver, a ver, espérate, muy importante, adocito, adocito, hazme caso. Hazme caso, adocito, es muy importante. Tenemos que ir a tu casa porque puede haber una pista del paradero de tu hermano. Sí, sí, corre, rápido. Y papi no me deja llevar. Cualquier segundo cuenta, cualquier segundo cuenta. Venga, abre la puerta. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, vale, vale. A ver, chicos, hay que intentar encontrar una pista. A ver, dentro del jarrón, dentro de la lámpara. Aquí están todos los libros de Dubius, los libros de... ¿Otra vez? Elbe, elbe, aquí hay algo ¿Qué ocurre, qué ocurre? ¿Qué has encontrado? ¿Qué pista hay aquí? Creo que tengo la clave de dónde está